El cliente Quintero comenzamos, Luis Ortega Díaz, Fiscal General de la República, confirmó que fueron asesinadas dos personas identificadas como Juan Montoya y Basilda Costa al final de la marcha estudiantil realizada este miércoles en Caracas. Informó que la sede del Ministerio Público fue atacada y funcionarios de ese organismo fueron víctimas de hechos violentos. La titular del Ministerio Público estuvo acompañada por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien responsabilizó a Leopoldo López de la violencia registrada. Estuvo presente además el Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien señaló que cuentan 30 detenidos a nivel nacional. Subrayó que averiguarán quiénes son los autores materiales e intelectuales de los sucesos. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma aseguró que el sector opositor se encuentra unido bajo la lucha de los derechos de los venezolanos. Los jóvenes afectos al gobierno, quienes se concentraron en la Plaza Oliari, anunciaron que se sumarán al Plan de Pacificación Nacional. La diputada Delsa Solorza no aseguró que los estudiantes siempre contaran con el apoyo de la Mesa de la Unidad para protestar en pro de los derechos constitucionales. William Castillo, presidente de Conatel, hizo un llamado a través del Twitter a los medios internacionales a respetar al pueblo venezolano. Aseguró que promueven la violencia. Leopoldo López junto a la diputada María Corina Machado acompañaron a los marchistas de la oposición encabezados por Juan Requesens, presidente de la FCU de la UCB, quienes se llegaron a la sede del Ministerio Público aquí en Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lamentó la muerte de un líder de un colectivo el 23 de enero en las inmediaciones de la Candelaria, en el centro de Caracas. Universitarios del Estado Lara conmemoraron el Día de la Juventud con una marcha en la que exigieron mayor seguridad en la entidad. El presidente Nicolás Maduro ordenó a todos sus ministros instalar el gobierno de calle en todas las universidades con el fin de escuchar las propuestas de los estudiantes para el plan de pacificación nacional. En Zula, estudiantes y sociedad civil marcharon para protestar por la escasez de alimentos y acabar con la violencia en Venezuela. En Táchira, la juventud revolucionaria conmemoró el bicentenario de la Batalla de la Victoria con una concentración por la paz. Estudiantes de Anzuategui se unieron a la protesta para solicitar la libertad de algunos jóvenes detenidos en otras entidades. En Zula, estudiantes oficialistas se concentraron en la Plaza Bolívar para apoyar las medidas ejecutadas por el gobierno nacional contra la inseguridad. En Táchira, estudiantes de cinco universidades marcharon el Día de la Juventud para pedir libertad de los jóvenes detenidos. Estudiantes oficialistas en el Estado Bolívar se concentraron en la Plaza del Hierro para respaldar al gobierno nacional. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, rechazó la violencia y expresó que quiere un cambio real y en paz para Venezuela. Agregó que el país vive una crisis muy dura por lo que no terminarán secuestrados por grupos violentos. El TCJ declaró procedente la medida de embargo sobre bienes de la sociedad mercantil Banco Provincial. El juzgado ordenó que la medida no debe interrumpir o paralizar la prestación del servicio público de la entidad financiera. En Lara, la gobernación y la alcaldía de Iribar iniciaron una jornada de fumigación y limpieza en drenajes y quebradas para combatir el dengue. Durante un acto solemne para conmemorar el aniversario de la ciudad de Barcelona, el gobernador del Estado Anzuate y Aristóbulo Isturis dijo que garantizará la paz en la entidad. Estudiantes de la Universidad Romulo Gallegos en Huarico marcharon para exigir mejoras en el país. La Federación Nacional Unitaria de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción denunció la infiltración de grupos paralelos los cuales han generado hechos de violencia dentro del gremio. En Cumaná, alrededor de mil pacientes diarios dejan de ser atendidos en el Ipazmé por falta de insumos y condiciones sanitarias. Las subastas del SICA serán administradas por el Centro de Comercio Exterior, según salió publicado en la Gaceta Oficial de este miércoles. Continúa la emergencia en 10 municipios del Táchira debido al incendio en el vertedero de basura de San Josecito. Fue habilitado un terreno transitorio para depositar los desechos. La Secretaría General de Gobierno del Táchira informó que la joven Patricia Sarmiento detenida por su presunta actuación en hechos violentos en la entidad le fue otorgada medida de arresto domiciliario. El presidente de Fede Cámaras o de la Cámara de Periódicos, Gastón Guisández, anunció que en el gobierno importará papel periódico mediante nuevos proveedores. Seis muertos, entre ellos dos oficiales de la Policía de Baruta, fallecieron durante un operativo de rescate en la autopista Prado del Este, aquí en Caracas. En Reino Unido, el noroeste de Inglaterra y el oeste de Gales están en alerta roja por la llegada de vientos que pueden superar los 160 kilómetros por hora. En los deportes tendremos los resultados de la jornada de este miércoles en la Liga Profesional de Baloncesto. Amigos, muy buenas noches para todos. Aquí en Estrenos y Estrellas les contaremos que nuestra Miss Venezuela 2013 McVelis Castellanos redobla su esfuerzo para traerse a casa la octava corona universal. Mientras que un venezolano hace historia al ingresar al Salón de la Fama de los Grammy. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. No se lo pierdan. Así es, Federico, amigos, hasta aquí el Imparcial también en Radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo.